Este tipo de campamentos a orilla de río son los que no se deben hacer en el Darien debido que si hay una circunstancia de un crecimiento súbito del río, se lleva todo a su paso. Los campamentos se deben hacer siempre lejos de las orillas del río y en las partes altas. Esto evitando las crecientes súbitas de los ríos del Darien.